¿Qué es la Administración Municipal? ¿Qué es la Administración Municipal? La fiesta va a estar muy bonita y es para y por los niños y niñas de Nuestra Arauca, liderado por nuestra gestora social Estefania Ortiz. Los invitamos a todos, vamos a tener plena tranquilidad, plena seguridad porque vamos a estar acompañados de toda nuestra fuerza pública y por supuesto nosotros los que hacemos parte de la Alcaldía Municipal estaremos atentos también.